a campus con una cámara y grabando a todo el mundo en todos los sitios al ritmo de una canción de Nino Bravo. Entonces la canción es contigo soy feliz o contigo, bueno, una canción así marchoseta, animaeta, está bien. El tema es, van a venir por allí, van a estar grabando hacia el escenario, hacia vuestros cogotes y la idea es que en el momento en el que pasen por aquí, alguien haga una señal a ser posible yo y así no tengo que cantar y os tendríais que levantar todos si queréis, en el supuesto que queráis colaborar, levantar todos, daros la vuelta hacia allá y saludar y cantar y hacer así, aquí nos lo estamos pasando de puta madre. Esa es la canción. Rejunto a ti. Esa es más o menos la parte que nos toca a nosotros. En el momento en el que pasen hacia allá, además, además de saludar nosotros, tiene que salir un porrón de gente por ahí, unirse a todo el jolgorio de la canción, la cámara seguirá hacia allá, seguirá grabando a los demás y en ese momento nosotros podemos continuar con la conferencia y así este hombre puede acabar a su hora y todo ese tema, ¿vale? También el LibDub acaba en el escenario principal con todos los campucheros saludando y demás. Si lo que queréis es entrar dentro, saludar, armar follón, también está permitido. Tardamos tres minutillos más y volvemos a hacerlo aquí. Es probable que se haya que repetirlo dos, tres, cien veces hasta que salga bien, así que no os desesperéis, ¿vale? El tema es, cuando oigáis la música por aquí, os vais preparando ya así de refilón y cuando veis que las cámaras que están animadas, os levantáis y saludáis y contigo soy feliz y todo ese tema, ¿vale? Bueno, empezáis ya, ¿verdad? Venga, que va a salir de puta madre. Vale. Bueno, eh... ¿Qué juego hay en internet? Se han ido a por algo y vuelven. Sigue sin funcionar. ¿Lo necesitas ya, 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 ya o es para mitad de charla? Es que incluso la presentación la tengo en internet. Vale. Como la presentación está en internet, si alguien quiere salir a contar un chiste, ahora es el momento. Se ha permitido. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de que empieces y saber de qué va? Oye, que me he bajado el crack del Left 4 Dead 2, que a ver cómo está eso, que no... No, si me enciendes, voy explicando y... Bueno, va a empezar ya la charla y cuando nos pongan en internet empezaremos con lo gordo, ¿vale? ¿Vale? Hola, ¿me escucháis? ¿Sí? ¿Me escucháis bien o un poquito más? ¿Está bien? Vale. Bueno, pues yo vengo de Know Howlic, que es un grupo... A mí no me gusta decir que somos un grupo de hackers, prefiero decir que somos un grupo o un equipo de programadores, que nos lo pasamos muy bien haciendo cosas poco éticas, pero yo he venido a hablar concretamente de todo lo contrario, del hacking ético. Para nosotros, como el grupo, pensamos que el hacking ético existe. Y concretamente lo que hacemos en videojuegos es, os voy a poner un ejemplo práctico, para que me entendáis. Imaginaros un juego cualquiera en el que tenemos un personaje y al final del juego de superar todos los niveles está el monstruo final, ¿vale? La teoría del hacking ético aquí en este ejemplo no entra porque, por ejemplo, podríamos hacer, coger el personaje que tenemos y teletransportarlo hasta las coordenadas donde está el monstruo final. Podríamos modificar el mapa del juego, podríamos modificar la estructura del juego, podríamos hacer, yo que sé, World of Warcraft, podemos volar, podemos atravesar paredes, podemos hacer ese tipo de cosas. Entonces, nuestra idea del hacking ético es investigar eso, aprender a hacerlo, pero no utilizarlo o no hacerlo público, ¿vale? O sea, a nosotros no nos gusta que si vosotros sois jugadores de World of Warcraft y pagáis todos los meses por jugar, no queremos que nosotros con ventaja, como jugadores, tengamos ventaja sobre vosotros, ¿no? Porque si podemos llegar al último monstruo y matarlo de un toque o algo así, eso no sería ético. El hacking ético es todo lo contrario, es hacer hacking de juegos, pero de una manera ética, ¿vale? Por ejemplo, podemos modificar aspectos visuales, los mapas, la estructura del relieve, de las montañas, cosas así de ese tipo. Podemos hacer un juego completamente nuevo partiendo del motor gráfico de uno existente y nosotros nos dedicamos a eso, ¿vale? Esto empezó en 2005 con World of Warcraft y, bueno, llegó un momento que ya estamos en el 2010 y nos aburríamos de World of Warcraft porque es un juego muy bueno, pero 5 o 6 años jugando no te tiras tanto tiempo. Así que pasamos a investigar otros juegos y os voy a enseñar hacking ético sobre Tizar, un juego muy antiguo de estrategia, World of Warcraft, que es el juego donde más conocimiento tengo y Warhammer Online, ¿vale? Warhammer Online que salió hace poco, bueno, hace prácticamente dos años, pero es un juego que casi no tiene jugadores y pienso que es un juego que es un ejemplo de cómo no se tienen que hacer las cosas, ¿vale? O sea, cómo no se puede sacar un juego al mercado sin implementar un poco de seguridad porque lo que vais a ver en Warhammer Online, bueno, a lo mejor no es de todo ético, pero quería enseñarlo y quería mostrarlo para que vierais qué cosas se pueden hacer en los juegos, ¿vale? Pero lo que quiero que quede claro es que nuestra teoría es que no nos gusta fastidiar a los jugadores o molestar a algún jugador, ¿vale? ¿Queda claro, no? Y ahora si tenemos internet empezaremos, que no nos va. ¿No? ¿No lo vas a recuperar? Por ahora no. ¿No lo vas a recuperar? Vale, creo que ya tengo internet, así que a la marcha, a ver. Un segundo y dentro. No, seguimos sin internet. Bueno, nada, hay que esperar un poquito más. Lo siento, pero estas cosas del directo veo... A ver... 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 Gracias. 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 Bueno, os pongo la pantalla. Gracias. Hay que hacer algo especial para que aparezca porque solo aparece un monitor y como si no lo detectara. Gracias. Vale, muy resumido lo que os acabo de decir. Vengo del Knowholic. Empezamos con World of Warcraft. Quería matizar cómo empezamos o cómo nació el grupo. Porque esto fue una casualidad y no había intención de crear el grupo. Esto de aquí es el Nochenforger Elixir. Es una poción que te tomas en el juego y te permite algo así como volar. Entonces, lo que no pensaron los creadores del juego en su día es que con esto podemos llegar a sitios donde era un terreno que no estaba aún construido, una zona de la expansión, era una parte sin construir, pero que a lo mejor tenía solo terreno sin texturas, ese tipo de cosas. Y dio la casualidad que había tanta gente interesada en descubrir errores y problemas del juego o partes que aún no existían, que nació una comunidad. Somos actualmente 17 desarrolladores que formamos el grupo Knowholic y además tenemos una comunidad. y quería poneros una foto de uno de los integrantes del grupo para que veáis cómo somos. Este es el típico tío con un melón en la mano que pone el lead. No sé si se ve bien. Bueno, este es uno de los integrantes del grupo y nosotros somos así, ¿vale? Creo que queda un poco claro cómo somos. El típico tío con una sandía en la mano. Bueno, voy a hablar de métodos de hacking. Son métodos o programas. Cada uno conocerá a alguno, pero yo, por ejemplo, empezamos con un editor hexadecimal, ¿vale? Abríamos un fichero, veíamos el binario, la representación hexadecimal, veíamos las cadenas de texto. Con esto las modificábamos y obteníamos resultados en el juego. Cambiábamos instancias, cosas así. Veremos un ejemplo si da tiempo sobre un editor hexadecimal. Con IDAPRO, bueno, pues es una herramienta de análisis que es una herramienta gigante y yo la verdad es que no sé ni la mitad de lo que me gustaría saber de IDAPRO, pero os voy a enseñar un ejemplo de una manera que encontré un día para modificar la velocidad en un juego y lo conseguí con IDAPRO. Xeat Engine y OLED Google, pues están en el mismo sitio, pero no son iguales, ¿vale? Xeat Engine es un escáner de memoria y con OLED Google podemos hacer lo mismo, pero OLED Google es más avanzado. Yo voy a utilizar Xeat Engine, pienso que es una herramienta muy potente. Más métodos de hacking, pues los lenguajes de programación, aquí es cada uno al gusto. Nosotros, César, hacemos más, yo bastante de PHP, aunque parezca que no se pueden hackear juegos con PHP, sí que se puede y luego veremos cómo. Y la ingeniería inversa, que esto nos enseña, esto es la práctica y la teoría de cada uno. Bueno, hay que dedicar muchas horas, aprender, encontrarle la lógica a las cosas, cómo funcionan las cosas, cómo funcionan los juegos, hay que entender un poco los motores de renderizado, OPGL y demás, para saber qué estamos haciendo. Y bueno, pues... Esto, a ver si sabéis lo que es. Esto es un juego imaginario, ¿vale? Eso de ahí es nuestro personaje, ¿vale? La cara amarilla es nuestro personaje. Como veréis, está hecho con Photoshop, ultra renderizado. Y hay un río, un acantilado, y luego hay unos lobos, ¿vale? Y arriba a la derecha está nuestro amigo Sur Perro, que está ahí troleando un poquillo y queremos ir hasta él. Pero no podemos llegar hasta él porque tenemos el río y tenemos los lobos. En el supuesto de que pasáramos el río, los lobos nos iban a matar, ¿vale? Aquí es donde entra un poco lo que puede hacer cada uno, el tiempo que dediquemos. Podríamos, por ejemplo, coger las coordenadas del personaje, teletransportarlo hasta su perro. Podríamos modificar el mapa, podríamos hacer un editor visual en César, con OPGL, que renderizara las texturas del terreno. Y entonces modificaríamos el mapa para pasar por encima, por debajo, podríamos eliminar el agua, hacer ese tipo de cosas. Luego veremos cómo hacerlo, porque yo he hecho un editor de mapas en PHP, que ojo, porque en PHP me ha costado bastante y luego os explicaré cómo lo he hecho. Y ahora sí que vamos a ver un ejemplo ya en un juego, que es bastante mejor que esta superimagen. Vais a ver un personaje lanzando un ataque que ocupa casi toda la pantalla, porque hemos modificado el binario del gráfico visual que representa el ataque y hemos aumentado su escala y hemos multiplicado su animación. ¿Vale? Y de la siguiente manera, vemos al personaje, lanza el ataque y empiezan a aparecer un montón de explosiones por toda la pantalla, que casi nos ocupan toda la pantalla. Y este es el resultado final de haber hecho un editor de modelos en 3D. ¿Vale? Multiplicamos la animación, multiplicamos la escala, lo hacemos todo mayor y un ataque que es muy pequeño y que ocupa un espacio, lo hacemos a lo bestia. ¿Vale? Esto es un ejemplo de World of Warcraft, esto lo hicimos hace cuatro años o así. Y bueno, estos son los juegos que vamos a ver a lo largo de este pequeño taller. Quiero no enrollarme mucho, quiero hacerlo rápido, pero enseñar bastante. Tizar es un juego muy antiguo, de estrategia, tipo Edge of Empires, los que llevéis tiempo en este tipo de juegos, a lo mejor os suena. World of Warcraft, pues nada que decir sobre este juego, el gran juego, 11 millones de jugadores. Y Warhammer Online, que bueno, otro juego de rol masivo, multiplayer. Vamos a empezar, voy a empezar por Tizar, ¿vale? Vale, bueno, no sé si se ve muy bien. Voy a crear una partida, ¿vale? A ver, arriba aparecen los recursos que tiene el jugador, ¿vale? 400 de oro, 400 de madera. Vamos a editar esos recursos con Chiat en Yain, ¿vale? A ver, esto tiene sonido ahí fuera. Ahora. Chiat en Yain, os he dicho que es un escáner de memoria y nos va a permitir estudiar la memoria del proceso, en este caso de este juego, y modificar los valores. De la siguiente manera, sabemos que tenemos 400 de todos los recursos. Vamos afuera. Voy a abrir Chiat en Yain. Vale, este es el escáner. Lo primero que tenemos que hacer es adjuntar el proceso, en este caso Tizar, al escáner, ¿vale? Ahora ya podemos buscar valores. Estamos buscando 400. Dependiendo de cómo esté programado el juego, el dato, el tipo de dato que representa el 400, sea mayor o menor. En este caso, en la memoria ocupa 2 bytes, ¿vale? Podría ser que ocupara 4 bytes según el tipo de dato que hayamos utilizado para programar. Bueno, pues, hacemos una búsqueda de 400, de 2 bytes, y aparecen a la izquierda 4.104 resultados. Muchísimo, y no sabemos cuáles son los recursos. Lo bueno de Chiat en Yain es que podemos hacer una subbúsqueda del resultado. Por lo tanto, vamos al juego, consumimos algún recurso, voy a consumir la comida, sacando un personaje, y ahora los recursos de la comida son 350, ¿vale? Está ahí arriba. Bien, ya hemos modificado los recursos. Vamos a Chiat en Yain de nuevo. Y sobre este resultado de 4.104, vamos a buscar un valor que sea 360, ¿vale? A ver, no, no era 360, eran... 350, ¿vale? Cosas de directo. A ver, volvemos atrás, porque podemos volver atrás. Vale, 350. Solo aparece un valor, ¿vale? O sea, valores que antes eran 400 y que ahora son 350, solo es uno. Podría dar la casualidad de que los recursos están repetidos varias veces a lo largo del proceso. Por lo tanto, podría aparecer varias veces. Tenemos suerte, solo aparece una vez. Así que añadimos el valor al listado de ahí abajo y ahora lo podemos modificar. Voy a poner 9.9.9.9. Entro al juego y veis como los recursos de comida ahora son 9.999, ¿vale? Este es el ejemplo sencillo porque tenemos el dato, ¿vale? O sea, vemos que es 400 y podemos ir haciendo los cambios. Bueno, ahora os voy a poner otro ejemplo. Este juego... A ver si se ve... Sí, ¿veis que ahí arriba pone velocidad? Bueno, podemos modificar la velocidad del juego, ¿vale? Más o menos está arriba a la derecha. Esto es un slider, ¿vale? O sea, es un track bar que podemos mover y deslizar. Y si lo hacemos más pequeño o mayor, aumenta o disminuye la velocidad, ¿vale? Si lo pongo al final, a la izquierda del todo y lo modifico, volvemos al juego y arriba a la izquierda pone velocidad del juego cambiada a muy despacio, ¿vale? Bueno, el mismo juego nos permite modificar la velocidad. Pero imaginaos que queremos ir más rápido. No conocemos el valor, ¿vale? Porque antes sí, era 400, lo podemos buscar sin problema. Pero ahora, ¿hay alguien que se le ocurra cómo podemos encontrar el valor de la velocidad? ¿Qué valor representa la velocidad? ¿Con el Chia Tenjain o con cualquier otra herramienta? ¿Alguien se le ocurre cómo buscarlo? Lo he dicho antes, con IDA Pro, ¿vale? Con nuestro amigo IDA Pro que realiza análisis. Vamos a IDA Pro. Bueno, antes de ejecutar IDA Pro, yo ya he cargado el proceso dentro de IDA Pro. IDA Pro ha analizado toda la estructura del juego, todas las dependencias, todas las librerías. Ahora quiero buscar la velocidad. Yo os digo que IDA Pro es gigante. Os voy a poner el ejemplo que yo descubrí en su guía, aunque a lo mejor hay otro tipo de método utilizando breakpoints o algo así, pero yo os voy a enseñar este método. Vamos a utilizar el ejemplo de siempre. El de siempre es el de buscar cadenas de texto. Creo que muchos recurrimos a buscar strings en ejecutables y partiendo del string ya llegamos a esa función. Entonces, pulso shift F12. Esto me genera un listado de cadenas de texto dentro del ejecutable y voy a hacer una búsqueda que es speed, la velocidad, ¿vale? su juego está en inglés y aparece scroll speed. Scroll speed no parece que sea la velocidad del juego, ¿no? Y además está en un bloque que pone direct x device, video, bueno, no parece la velocidad. Podemos continuar la búsqueda y ahora sí que aparece game speed turbo, game speed fastest, bueno, game speed, esto, la velocidad del juego, ya les vamos encontrando sentido, ¿no? y no hemos hecho nada complicado, simplemente hemos buscado cadenas de texto. Bien, ahora, si entramos en donde se encuentra esta cadena de texto, tenemos una vista de código ensamblador que además nos devuelve la posición de la función donde se encuentra esta cadena de texto que sería, a ver, esta que está aquí en amarillo. Ahora podemos hacer dos cosas. Uno, si somos amigos de Chuck Norris, le llamamos, oye, ¿me ayudas a interpretar código ensamblador? Vale, y Chuck Norris no lo hace. Como yo no soy amigo de Chuck Norris, aunque desde aquí le saludo, lo que voy a hacer es recurrir a nuestro amigo plugin que se llama X-Rise, que nos hace la vida más fácil a los programadores y X-Rise es un plugin que va a generar, va a generar de esta función de ensamblador el código, bueno, es una pseudointerpretación del código, vale, en C, vamos a verlo, vale, X-Rise ha generado, ¿veis? esto podría ser un código fuente, esto es una función, ¿vale? Vemos por aquí game speed y demás, bueno, os voy a contar cuál es la lógica que yo le he encontrado a esto. Vemos que hay un argumento int a uno, argumento, que se pasa a través de la función y aquí abajo aparece v3 igual a uno, ¿vale? Estas variables no se llaman así, pero X-Rise las nombra así, ¿vale? var1, var2, var3, ya estamos en v3. Por lo tanto, v3 conoce, o bueno, guarda ahora mismo el argumento que se le pasa. Si bajamos un poquito, vemos como v3 vuelve a aparecer y hay unas condiciones si v3 es mayor o igual que unos determinados valores, vemos aquí 5, A, F, bueno, está en hexadecimal. Lo pasamos a decimal, 5, 10, 15, 20 y 25, ¿vale? No tenemos que saber nada más. Esto es, los valores de la velocidad del juego, no pueden ser otros. Además, precisamente lo que hace este código es ajustar en 5, en 10, en 15, pero no en 7 o en 14, ¿vale? Los deja en ese tipo de números. Por lo tanto, volvemos a tizar. Opciones. Ahora, ¿dónde está el ratón? No sé, yo no lo veo, pero es un slider que está ahora mismo al final del todo, ¿vale? Concretamente está donde la velocidad es 5. Si lo subimos, 10, 15, 20 y 25. Ya lo tenemos. Vamos a modificar esto. Lo dejamos en 5. No, porque antes estaba, a ver. Vale. Volvemos al juego. Velocidad normal. Ahora está en 15. Vamos a chat en ya. Vamos a buscar un valor que sea 15. Ahora mismo no recuerdo si era de 2 bytes sobre 4. Bueno, 87.500 resultados. Muchos. Volvemos a tizar. Y ahora cambiamos la velocidad a 5. Vamos al juego. Ha cambiado muy despacio. Y a ver si haciendo una búsqueda de 5 y es de 2 bytes. No, es de 4 bytes. Vale. Repetimos. Buscamos 5. Ahora lo cambio a 10. Velocidad de espacio. Y ahora busco 10. Oh, tampoco. Vale. Cosas... A ver, una clave. Como no sé que estoy haciendo mal, algo me he tenido que saltar algo. Os voy a enseñar la aplicación que hace directamente esto. Vale. Esto es el código fuente de la aplicación. Si lo ejecutamos... Esto es un hack, ¿vale? Que creé hace tiempo. Lo mismo. Oro, madera, los recursos máximo de unidades que podemos producir y velocidad del juego. ¿Vale? Vamos a ver si funciona ahora. ¿Ves? Ves que pone 5. Es porque lee el valor de la memoria. No lo he puesto yo. Lee el valor y nos representa el valor actual. Ahora es 5. Lo voy a cambiar por 90, que es un poco bestia. Vamos al juego. A ver si va. Y me cachéis en el mar porque... Vale, es que tenía esa ventana directa nuevamente. Ahora tendría que volver a ser 5. Esto fuera. ¡Op! Ahora, 90. Vale, vamos a ver... Vale, ¿veis los personajes? Ahí arriba a la derecha ¿veis cómo va lo bestia? Pero claro, tenemos que pensar una cosa. Ahora todos los personajes van muy rápido. Pero ojo, porque van tan rápido que estamos jugando contra la inteligencia artificial. Por lo tanto, si la inteligencia artificial va más rápido que nosotros, nos va a ganar. Por lo tanto, esto que os acabo de enseñar no sirve de nada. ¿Vale? Partiendo de esa base, vamos a ver algo más útil y que sea más sencillo de hacer. Esto no sé por qué. No hay. Vamos a pasar a World of Warcraft. A mí me gustaría saber cuántos de aquí jugáis o habéis jugado actualmente a World of Warcraft para hacerme una idea de... ¡Ah! Bien. Buena estadística. Vale, vale. Me alegro. Pensaba que no iba a venir nadie. Vale. Vale. Bueno, hace un mes, concretamente, estuve... ¿Se me escucha? ¿Sí? Vale. Estuve en un evento que se llama Iniciador en la Universidad Politécnica y, bueno, estaba un compañero mío, Javier Mejías, contando modelos de negocio y explicó un modelo de negocio que era el siguiente. Yo estoy aquí ahora, son las 10 de la noche, me voy a dormir y en la otra parte del mundo alguien que está despierto juega por mí a World of Warcraft. Yo le pago y cuando me despierto tengo 10 niveles más o algo así, ¿vale? Yo no voy a desmentir que hay gente que juega por ti, pero también hay programas que juegan por ti, los conocidos bots, ¿no? Creo que, al menos, si no... Si habéis jugado a World of Warcraft o a lo mejor habéis visto algún personaje haciendo algo raro o ese tipo de cosas, ¿vale? Eso probablemente sea un bot. Bueno, tenemos a mi personaje ahí. Os voy a enseñar cómo funciona un bot. Creo que más o menos se ve. Este es el Chubnorrio Bot. Es un bot desarrollado por Chuck Norris que hace tiempo le envió un correo y le dije, oye, ¿puedes hacer algo? Bueno, me creó esta aplicación Now with more Chubnorrio. O sea, que imaginaros la potencia que tiene. No solo es un bot, también nos permite modificar algún tipo de cosas. Por ejemplo, mi personaje ahora está sobre el suelo. ¿Le veis los pies? ¿Vale? Voy a pulsar F3. Y ahora el personaje está flotando. No sé si se ve del todo bien. Bueno, el personaje ahora está flotando, ¿vale? ¿Qué hemos hecho? Lo de antes que os he dicho, el personaje tiene unas coordenadas, su coordenada Z que representa la altura, la hemos modificado y hemos hecho un bucle que aumenta la posición. Con F3 subimos, con F3 bajamos, ¿vale? Puso F4. No, con F4, perdón. Vale. Ahora estoy al mismo nivel de antes y aquí, a ver, esto de ahí es una pared. Yo no sé si habéis pensado alguna vez qué hay detrás de las paredes. Porque a lo mejor hay un mundo de chocolate, piruletas, no sé, es un juego y es un mundo, o sea, que puede haber cualquier tipo de cosa. Bueno, pues yo os voy a enseñar lo que hay detrás de las paredes, ¿vale? de la siguiente manera. Antes hemos subido, pero si bajamos, ¿veis cómo el personaje ha atravesado el suelo? No tiene colisión al bajar, ¿vale? Entonces podemos atravesar paredes y hacer este tipo de cosas. Bajo nuevamente, lo vemos flotando, hemos salido de donde estábamos y ahora estamos, ¿veis? No hay texturas, no hay árboles, no hay relieve, no hay absolutamente nada. Esta zona no es accesible para un jugador, ¿vale? Esta zona no tendríamos que saber que existe, pero bueno, aquí está, así que este sitio me viene muy bien para enseñaros el bot, ¿vale? Y funciona de la siguiente manera. Bueno, veamos el personaje, voy a pulsar F1, y ha aparecido en el listado las coordenadas del jugador, X, Y, Z, rotación, ¿vale? La rotación también es necesaria. Partiendo de esto, pulsando F1, lo que hacemos es registrar un camino de migas de pan, ¿vale? De la siguiente manera, me voy moviendo, voy pulsando F1 y veis cómo van apareciendo en el listado, voy moviéndome y se van registrando las coordenadas, ¿vale? Bueno, hemos registrado las coordenadas, ahora nos tenemos que mover, ¿no? A ir hasta esa posición. Voy a pulsar F2 y F2 es algo así como darle al play, ¿vale? Porque se va a desplazar a la primera coordenada y va a seguir en movimiento por las siguientes. Van a venir el listado, a beber agua. Gracias. 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 Está apagado, ¿no? ¿Lo escucháis? Vale, vale. Eh, uh, a ver. Las pantallas no me gustan a mí nada. Voy a pulsar F2. ¿Ya? Bueno, pues mientras veis cómo el personaje se va moviendo solo a esas coordenadas. ¿Vale? Yo me voy al baño. Ah, vale, vale. Vale. ¿Vale? Vale. 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 ¿Vale? ¿Aplausos? Gracias. Gracias. ¿Sigo con lo mío? Vale. Bueno, el personaje ha ido por las coordenadas, pero como lo mío es el hacking ético, yo no he desarrollado este bot hasta que sea un bot serio, en el sentido de que podemos desplazarnos, pero no podemos ir hasta una unidad y atacarle, porque eso ya sería lo de tener ventaja sobre otros jugadores. Como no es mi idea, simplemente he querido hacer el ejemplo del movimiento, y os quiero decir que se me ha olvidado al principio, todos los códigos fuente de las aplicaciones los tenéis en mi blog, los publiqué ayer, por lo tanto todo esto lo podéis investigar, podéis hacer lo que queráis, podéis decir que es vuestro, me da igual. Así que tenéis el código fuente del bot, podéis ver cómo funciona, es bastante sencillo. Vamos a ver más cosas. Tengo que salir de este personaje. A ver. Esto de aquí es un mando de PC compatible con PlayStation 3. Uno de los integrantes del grupo ha desarrollado una aplicación que nos permite, además lo vais a ver. Esto es Wow Machinima Tool. No sé si sabéis lo que es un Machinima, pero un Machinima es partiendo de la base del motor gráfico de un juego, hacer un vídeo, contar una historia o algo así. Por ejemplo, cogemos el árbol del World of Warcraft y un coche del Trackmania, lo metemos en un vídeo y eso es un Machinima, ¿vale? Bueno, pues, esto lo hemos hecho dentro del Know Howlic, yo le he ayudado un poco en partes del código, pero tiene más de dos años de desarrollo y es una monstruosidad de programa porque hace una cantidad de cosas impresionantes. Os voy a enseñar algún ejemplo porque quiero seguir con lo mío de la programación, pero para que lo veáis. Adiós, Chuck Norris. Vale. Bueno, esto es Wow Machinima Tool. Tiene unas pestañas donde podemos ejercer algún tipo de cambio en el juego. Los ejemplos sencillos para mí, a ver. Aquí hay un poquito más de iluminación y se ve mejor. Vale. Vamos a ver. Voy a pulsar una tecla del mando, ¿vale? Y vais a ver un cambio. Así mejor. Pulso la tecla. ¿Veis cómo ha cambiado? Lo hago varias veces para que se vea. Pero, ¿qué hemos hecho? Bueno, es que así, ahora mismo, lo que hemos hecho es activar el modo Cinemática, ¿vale? El modo Cinemática o modo Espectador es un modo dentro del juego que, bueno, concretamente, cuando os creáis un personaje, aparece una cámara que se va desplazando por todo el mundo haciendo una presentación de los elfos, los humanos, los orcos y todo eso. Y es una cámara que se va moviendo, ¿vale? Bueno, pues, la persona que ha desarrollado esto ha implementado la funcionalidad de, a través de un joystick, poder controlar esta cámara. De la siguiente manera, con el joystick derecho, controlamos el movimiento, ¿lo veis? Y con el joystick izquierdo, nos movemos. Lo que pasa es que aquí, tan alto, a ver... Bueno, podemos desplazarnos por el mundo. Y lo bueno de esto, y lo que a nosotros nos gusta, es lo de llegar a sitios secretos o no accesibles. Por ejemplo, esto de aquí es una ciudad, ¿vale? Se llama Storwin. Yo me voy a meter por aquí y... Esto sería la vista del jugador, por así decirlo. A este nivel, más o menos. Pero si subimos por arriba, hay algo más, ¿no? Que nunca hemos visto. Pues, además, podemos cambiar la velocidad de la cámara, que la voy a cambiar para ir más rápido. Ahora. Ahora la cámara va mucho más rápido, ¿eh? Y... Vamos a ver aquí abajo. ¿Veis cómo se corta el mapa? Hay texturas que no tendrían que estar ahí. Esto es porque un jugador normal no lo tendría que ver. Pero con Google Machinima Tool, como no tenemos ningún tipo de restricción, porque podemos ir por encima de las montañas, por dentro, por deternos en el agua, dentro de un edificio, podemos llegar donde queramos moviendo la cámara, ¿vale? Ahora esto de la cámara me viene a mí muy bien para enseñaros unos scripts que he creado en PHP. Bien. Hacking ético con PHP. Cuando el hacking es ético, y además con PHP. Ahí aparece clase ADT y clase WT. Estas son dos clases que he creado yo orientadas a objetos. Y la primera nos permite modificar un mapa. La posición de los elementos, el terreno, el relieve, las texturas... Podemos modificar lo que queramos de un mapa. Y abajo, clase WT. Esta clase nos permite modificar la posición de los mapas. De la siguiente manera. Esto que tenéis aquí, a la derecha, esta es una captura de pantalla del juego. A la izquierda es una tabla HTML de 4.096 celdas que se ha generado a partir del binario de un fichero. Y este binario representa la posición de los mapas. Ha quedado un poco claro porque... Además, lo vamos a ver en local. Los que seáis programadores de scripts o sistemas basados en web, os habéis dado cuenta que esto de aquí, que se mueve, es jQuery User Interface. Es un plugin de JavaScript que nos permite draguear... Bueno, crear ventanas, trabajar sobre el DOOM del HTML. Bueno, respecto a esto... Os he dicho que esto representa la posición de un mapa dentro del juego. ¿Vale? Si pasamos el ratón por encima, aparece Acerot 2824. ¿Vale? 28 es la coordenada Y, 24 es la coordenada X. ¿Vale? O sea, es el nombre del fichero binario y su posición dentro del juego. Aquí abajo, si yo hago clic, es como ha aparecido un agujero. Porque este HTML lo podemos editar. ¿Vale? Si vamos aquí arriba, esto es una ventana de información. Y pone localización borrada y las coordenadas. Bueno, lo que hemos hecho es lanzar una petición HTTP al mismo script que ha actualizado el binario del fichero y nos ha permitido modificar ese mapa. ¿Vale? De la siguiente manera... A ver... Con Firebook. ¿Vale? Ahora, si hago clic, veis como ahí abajo ha aparecido una petición HTTP que lleva por método GET las coordenadas Y y X. Con esto, la posición de los mapas es muy sencillo. Si es un 0, no hay. Si es un 1, sí que hay. Un boleano. ¿Vale? Un tipo de dato boleano. Así que modificamos el binario, nos desplazamos hasta la coordenada exacta que está representado en binario y de 0 lo cambiamos por 1 o por el contrario. ¿Vale? Vamos a verlo en el juego. ¿Vale? 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 Bueno, aquí se ve todo azul, ¿no? No, no vemos nada. Es que hay densidad de niebla. En este caso, en esta parte concretamente, la densidad de niebla está en su valor 1. ¿Vale? Es un float que va de 0 a 1. Y con Woomachinima Tool esto lo podemos cambiar para poder ver y para poder eliminar esa densidad. Concretamente, haciendo esto, cambiamos la densidad de la niebla. Ahora está en 1, lo cambiamos en 0 y veis como ahora ya ha aparecido el entorno. Ya no tenemos niebla. A ver si se ve. ¿Veis que hay un cuadrado? Ahí antes había un mapa con su terreno, con sus árboles, sus conejos, sus caballos o lo que estuviera. Ahora ya no tiene nada. Ahora ya el mapa no existe. Podemos editar la posición de los mapas. Si tenemos una isla en la otra punta, cogemos esa isla y la metemos aquí en medio. ¿Vale? Y simplemente hemos cambiado un 0 por un 1. Esto antes lo hacíamos en C++, pero a través de una consolita. Bueno, sabéis que esto de las consolas está muy bien para según qué cosas, pero cuando tienes que pasarle los valores de unas coordenadas a una aplicación por el modo consola, no es muy bueno o muy visual de hacer. Así que decidí hacerlo en PHP, que como podéis ver, a ver el código fuente. No me ha llevado muchas líneas de código y además pienso que el resultado es mejor. Puesto que antes a través de la consolita y escribiendo las coordenadas, muchas veces no sabíamos lo que estábamos haciendo. Yo concretamente cogía un folio, me hacía un cuadrado y me dibujaba las coordenadas. Y decía, pues si esta es la 27, entonces aquí tiene que estar. Antes lo hacíamos con papel y con estas cosas. Ahora con HTML. Esta es la clase. A ver. Voy a poner la fuente. Ahí está el código. ¿Así se ve mejor? ¿Vale? Bueno. Voy a ir al código que hace el cambio. Oh, se ve todo desparado. Tengo que reducir la fuente. ¿Vale? No. La se ve. A ver. Vale. Así. Bien. Esta parte de aquí. Así se ve mejor. ¿Veis que hay una sentencia? ¿Vale? Una condición. ¿Han venido otra vez? Otra vez. Vale. Pues nada. A ver ahora. ¿Qué? Sí, yo. ¿Vale? Vale. Bueno, os explico el código muy rápido. Hay un int. This endian converter. Bueno, eso es un conversor del orden de los bytes. Sabéis que está little, big, big endian. Entonces, PHP no trabaja muy bien con los tipos de datos. Por no decir que no trabaja, porque cuando tú declaras una variable no indicas esto es un int o esto es una string. Aunque sí que internamente esa variable tiene un typecasting que representa el tipo de datos. Pero PHP no trabaja bien con los tipos de datos. Así que yo lo que he hecho es abrir el fichero en binario, pasarlo a hexadecimal y entonces interpretar el código. Si es, esta es la parte del código, que si es un 0, cambiamos por un 1. Si es un 1, lo cambiamos por un 0. Y con esto conseguimos este efecto, ¿vale? Os digo que tenéis todo el código fuente disponible. Lo podéis modificar o hacer lo que queráis. ¿Vale? Vamos a ver el editor de mapas. Esto de aquí es un mapa, ¿vale? Aunque no lo parezca. Concretamente es una tabla HTML de 256 celdas. Porque los mapas, ese bloque que habéis visto que faltaba, es un bloque de 256, ¿vale? Se llaman tiles o trozos. Entonces, cada trozo tiene una determinada propiedad, su altura, si tiene agua, si no tiene agua, cualquier tipo de cosa. Partiendo de la base de que sabemos que es un mapa, os voy a enseñar a utilizar el editor de mapas. ¿Vale? Incluimos la clase ADT, que es el tipo de fichero de mapa. Y creamos la variable miMapa igual a la nueva instancia de la clase. Luego hay un copy ahí, que me lo hago yo para trabajar siempre con el mismo fichero. De eso olvidaros. Y ya vamos a la primera función. ADT open, que nos abre el fichero en modo binario y lo guarda toda una variable. Y ADT gader info, lo que hace es detectar en qué posición del binario del fichero se encuentran las cosas. En qué posición está el relieve, en qué posición están los modelos gráficos que hay, en qué posición están las ciudades. Vamos a modificar un mapa de la siguiente manera. La variable miMapa contiene distancia, por lo tanto, ¿qué voy a modificar? Ahí veis una serie de funciones que pone MH2O, map H2O. Es el agua. Es que el mismo juego nombra a los ríos o los océanos como H2O. Y el H2O es la estructura molecular del agua. Eso lo sabéis, ¿no? Por lo tanto, ya las funciones las he llamado igual para representar que estamos modificando el agua. Si llamamos a esta función ADTM H2O draw, fijaros. ¿Cómo están? ¿Veis esto de aquí? Nuevamente una tabla de HTML y un bloque azul que representa agua. Concretamente es un río, ¿vale? Es un río que tiene un mapa. Para que se vea más claro. Eso de ahí de la izquierda es una captura de ese bloque de la representación visual que han dibujado ellos. Y veis el río por la parte derecha. Y, bueno, no es exactamente igual, ¿no? Quiero decir, si os fijáis en los bordes y en las curvas, ¿qué hace? Esto es porque lo real es el binario, no la imagen, ¿vale? Por eso no es exactamente igual, pero lo que vale es esto. Vamos a ver cómo modificar un río, por ejemplo. No lo vamos a ver. Vamos a ver a los señores cantando. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Bueno, ¿se os parece? Seguimos a lo nuestro. Pienso que está interesante. Vale, otra vez las funciones del agua. Hay una función que es MH2O Set Water Level. Cambiar el nivel del agua. Si tenemos un río que pasa por un sitio y lo hacemos más alto, podemos meternos en el río, nadar hacia arriba, estaremos en una altura mayor y desde ahí saltar hasta una montaña, hasta encima de una ciudad, hasta donde queramos. Estas son las técnicas que utilizamos para llegar a esos sitios secretos. Y concretamente a esta función hay que pasarle dos argumentos, que son los siguientes. Up or down. ¿Vale? O sea, arriba o abajo. Y el nivel que queremos modificar. Up, está fuera. 500. Arriba 500, el nivel del agua. Bueno, si lo ejecutamos... No aparece nada porque el valor no retorna... O sea, la función no retorna nada, pero yo ya tengo en el juego el ejemplo modificado. ¿Vale? A ver... Ah... Vale. Y voy a ir con la cámara hasta donde está esto, que sería aquí. A ver, si me aclaro dónde estoy. Vale. Bueno, no sé si se ve muy bien, pero ahí hay un terreno y ahí tendría que haber un río. No está. Y lo que nosotros hemos hecho es aumentar la altura. Por lo tanto, si miramos hacia arriba y subimos, a ver, concretamente aquí está el río flotando. ¿Veis el agua? ¿Vale? Hemos modificado el binario y el fichero y hemos hecho el río más alto. Ahora, si venimos aquí con nuestro personaje, podríamos saltar hasta esas montañas de ahí abajo o llegar a donde queramos. Podemos añadir también agua. Por lo tanto, si un mapa no tiene agua, le ponemos agua, le cambiamos el nivel y a jugar. Más ejemplos del editor de mapa. A ver. Bueno, yo no sé si sabéis lo que es un Goatze, pero no lo voy a enseñar. Y ahí pone ADT Make Goatze. No os voy a explicar lo que es un Goatze, solo os voy a decir que un Goatze es un agujero. ¿Vale? Por ejemplo, los que llevéis años en internet probablemente sepáis lo que es un Goatze. Bueno, esto de aquí es una cara, concretamente es un mapa y hemos hecho agujeros dentro del mapa. ¿Vale? Hemos editado ese terreno que había y lo hemos eliminado. Yo he hecho una cara porque es muy visual y lo vamos a ver perfectamente. Simplemente llamando a la función ADT Make Goatze. Hacemos esto. Os voy a llevar hasta donde está el agujero. Vale, que es aquí, pero creo que más o menos se ve la cara, pero no se ve bien. ¿Por qué? Porque hay árboles. Esto de aquí es un árbol. Hay árboles, hay rocas, hay edificios. Bueno, nos fastidia porque no lo podemos ver. Aquí es donde entra nuevamente Wow Machine y Matool, que nos permite eliminar el renderizado de todo el entorno. Bueno, ahora eso está lleno de árboles. Los voy a quitar. Ya no hay árboles. ¿Se ha visto el cambio? ¿Vale? A ver. Haciéndolo así, veis como aparecen y desaparecen. No hay árboles, no hay ningún elemento de entorno. Y ahora no hay edificios. Ahora está el terreno plano, no tenemos obstáculos. Si volvemos arriba otra vez, se ve la cara mejor. ¿Vale? Como no hay ningún elemento que nos moleste, vemos el careto. Entonces, podríamos, en este caso hemos hecho agujeros, pero podríamos también arreglarlos. Si existe en algún sitio que nos impide, no sé, un mapa de este tipo que está sin terminar y de repente hay un agujero y no te permite pasar al otro lado. Con esto arreglamos el agujero y lo dejamos todo plano. ¿Vale? ¿Otro ejemplo? Aquí está. ¿Vale? ADT-M2-All-Cita. Bueno, ¿qué hace esta función? Los M2 son modelos gráficos del juego. ¿Vale? Son elementos de entorno, los que acabamos de quitar. Son rocas que hay en el suelo, son personajes también, son los árboles, que es lo que más hay. El cielo, que es también un M2, es la extensión del fichero. Con esto, si le pasamos 500, por ejemplo, lo que va a hacer es, del binario un fichero, va a coger todos los elementos que hay y los va a elevar. Si le sumamos 500, los va a elevar tanto que no vamos a tener obstáculos. Por lo tanto, si tenemos un muro delante que nos impide llegar al jefe final, tendríamos que hacer la misión, que matas unos lobos y después de matar los lobos puedes pasar el muro. Con esto no, con esto levantamos el muro, ya no está el muro, pasamos por debajo y solucionado. El ejemplo lo tengo en el juego. A ver. Voy a volver a renderizar los árboles y todo esto. Vale. Ahí sí consigo un punto de vista que se vea bien. ¿Veis ahí cómo están los árboles flotando? No sé si se ve bien. Aquí que está el sol. ¿Veis cómo está flotando? El terreno está más abajo. Pero ahora todos los elementos que habían están flotando, están arriba. Ya podemos ir donde queramos, no tenemos obstáculos. Me voy a acercar aquí que hay un puente y abajo está el agua, arriba está el puente. ¿Vale? Por lo tanto, con esto eliminamos obstáculos. También podríamos personalizarlo para que nos modificara uno, porque yo ahora he hecho todos. Pero si solo quiero mover el puente este, lo podríamos pasar el identificador que identifica el puente, porque todos los modelos tienen un identificador único y lo modificamos. ¿Vale? Bueno. El editor de mapas tiene más funciones. Concretamente son mil líneas de código. No sé cuántas funciones tengo, pero son una barbaridad. Quiero decir que prefiero que lo probéis o le echéis el guante. Hace más cosas porque os quiero enseñar algo más. Lo último de World of Warcraft. Ahí está el agua. Concretamente esto es océano. Con World Machine y Matul podemos modificar el entorno en el que estamos. De la siguiente manera. Por ejemplo, ahí tenemos el cielo. Podemos cambiar el tipo de cielo. A ver. Aquí. ¿Veis cómo va a ver rojo? Verde. Podemos ir haciendo cambios. Podemos personalizarlo de tal manera que si antes estábamos en una zona que parecía, por ejemplo, de la alianza, que suelen ser zonas con arbolitos, pájaros, felicidad, azul, bonito, podemos convertirle en un tipo de zona de la horda, ¿vale? Rojo, con cosas que están del cielo, cosas así. Además, esto. Es el 12, a ver. Vale. Es que quiero enseñaros una cosa. A ver si funciona con esto. ¿Veis aquí arriba cómo está el sol? ¿Vale? Bueno, concretamente esta parte tiene varios planetas por ahí flotando. Podemos modificar la velocidad del tiempo. Y si modificamos la velocidad, se va a hacer de día y de noche más rápido. Lo cambiamos. Es un float. Ahora está en 0, bla, bla, bla. Voy a cambiar, no sé, por 90. A ver. Vale, es que esta parte no cambia al sol. Vamos a ver si encontramos una. Vale, ¿veis el sol, cómo sube y baja? Ahora se va a hacer de noche, va a aparecer la luna, sube la luna, pero lo curioso es que no da la vuelta, sube y baja. No sé por qué la teoría del mundo con el sol que sale y el horizonte, no, aquí sube y baja, ¿vale? ¿Veis la velocidad? Esta es la velocidad del tiempo. Si lo ponemos a cero, el tiempo lo paramos. ¿Para qué nos sirve esto? Por ejemplo, Google Machine y Matool está creado para hacer vídeos. Si entramos por la mañana a hacer un vídeo, capturamos las imágenes y entramos por la tarde, el ambiente ya es diferente, la iluminación es diferente, no es igual. Por lo tanto, con esto podemos poner la hora que queramos, podemos paralizarla y grabar tomas de vídeo. Esto es perfecto, ¿vale? No me enrollo mucho más, a ver. Vale, ¿veis el agua? El océano. Podemos cambiar el color de las cosas. Eh... A ver. No, no es aquí. Ah, vale. Ahora ya lo tengo claro. Vale. Voy hacia aquí. Vale, ¿veis el color del océano? Lo hemos modificado. Tenemos una paleta de colores y conforme vamos poniendo el ratón en el valor... No, este no es. Es este, perdón. Vale. ¿Veis cómo va cambiando? Podemos personalizar todo el entorno. El sol, la luna, el agua, la densidad de la niebla... Podemos hacer lo que queramos dentro de este juego. Vamos a olvidarnos de World of Warcraft. Porque voy a pasar a Warhammer Online. Bueno, sobre Warhammer Online. Yo no sé si hay aquí alguien que estuvo el año 2008 en la campus. Allí en la feria. Fue la última campus en la feria. Y pusieron unos puestos para jugar a Warhammer Online. Era la beta, no era la release. ¿Os acordáis? Vale. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bueno, el código fuente... Cuando yo empecé a investigar sobre Warhammer Online, no me imaginaba que iba a llegar a conseguir lo que he conseguido, que tampoco es muy grande, pero para mí es muy gratificante. A ver... A ver si puedo cambiar el modo ventana, porque si no... Bueno, vamos a abrir la aplicación, que es esta. Bueno, hay que esperar a que entre, porque si no... Vamos a esperar a que entre. Antes os he dicho que Warhammer Online es un ejemplo de juego con poca seguridad, y ya no solo con poca seguridad, sino mal hecho, en el sentido de que podemos cambiar demasiadas cosas. Hay cosas que tendrían que depender del servidor. ¿Vale? Por ejemplo, en este juego no, en los recursos de cualquier juego. Por cierto, Starcraft 2, que salió el martes. No sé si alguien juega a Starcraft 2. Pues que sepáis que los recursos se pueden modificar en multiplayer. Tengo una aplicación... Ya están ahí adicionando. Tengo una aplicación también en el blog, y lo que pasa es que no sé si vamos a tener tiempo para verla. Pero Starcraft 2, según qué cosas, podría ser un buen ejemplo de juego bien desarrollado. Warhammer Online, no. La teoría que os he dicho antes de llegar a sitios ocultos, secretos... Bueno, aquí hay una montaña. Si intentamos subir, no podemos. ¿Veis que el personaje se queda abajo? Claro, hay relieve, hay colisión. No podemos llegar. Pero aquí es donde entraba el ingenio en su día del Know Howlic. Los diseñadores, cuando crean el juego, a través de un editor visual, vayan añadiendo los elementos, dando el relieve. Siempre hay algún sitio donde se dejan por pulir una montañita o pegando un salto o algo así. En este caso, aquí no podemos subir. Pero si avanzamos a la derecha y subimos por aquí arriba, ya hemos llegado hasta aquí arriba. Y si os fijáis, van a empezar a desaparecer elementos. Ya no van a haber tantos árboles. La decoración va a desaparecer. No se ve bien, pero la textura del terreno es toda verde. Es igual. No tiene tierra, no tiene nada de eso. ¿Vale? Ahora concretamente ya está desapareciendo casi todo. Y no hemos hecho nada. O sea, solo hemos subido una montaña. No... No hemos modificado el binario, no... ¿Vale? En World of Warcraft pasaba esto. ¿Ves como no hay nada? Es que no hay nada. O sea, está vacío. Esta zona no sería accesible, pero como se han dejado ese caminito por arriba que se puede llegar y se puede subir, con esto accedemos a este tipo de sitios. Al principio no programamos. Al principio, pues bueno, a saltitos y a base de cosas llegábamos a estos sitios. Este sitio que no tiene nada me viene muy bien para enseñaros el hack. ¿Vale? Bueno, tenemos dos progress bar, ¿vale? Que nos muestran la vida, la energía del jugador. Esto no lo podemos modificar porque depende del servidor. Menos mal, porque si no seríamos impensibles. Muy bien hecho eso. Y bueno, tenemos una ventana de información donde cada vez que hagamos un cambio dentro del juego va a aparecer un texto con lo que hemos modificado o con el valor del cambio que hemos hecho. Y a la derecha unos botones. SpeedHack, SupperJump, Fly, Transparency. Bueno, esto no lo controlamos. Lo podemos controlar directamente desde aquí, pero ya he habilitado desde F1 hasta F10 el poder modificar todo este tipo de cosas. ¿Vale? Bueno, vamos a ver el primer ejemplo. Me voy a mover con el personaje. ¿Veis como va a velocidad normal? Nada raro, ¿no? Voy a pulsar F5. Ahora he activado el SpeedHack. Si me muevo... ¿Veis como va a lo bestia? Pero claro, ojo porque antes en Tizar no nos servía de nada. Porque estábamos jugando contra la máquina y nos mataba. Pero aquí estamos en multiplayer. Jugamos contra otros jugadores. Podemos ir más rápido que ellos. ¿Vale? Vamos a lo bestia. Además, y aquí es cuando quería decir lo de la poca seguridad, resulta que con Chat Engine, cuando buscamos estos valores, pues ocurre que en un listado, en una línea de bytes, está la velocidad del jugador, el salto, que es lo que vais a ver ahora. Además, es muy visual. Pegamos un salto. Nada interesante. Pulso C6. Activo el supersalto. ¿Vale? Si ahora salto avanza muchísimo más. ¿Lo veis? Pero es que además, si lo combinamos con el speedhack, y a ver si no me mato, porque esto a veces hay que tener cuidado, pego un salto y llego automáticamente hasta la otra parte, porque voy casi, no es un teletransporte, pero instantáneo, ¿vale? A lo bestia. Tenemos speedhack, tenemos supersalto. ¿Qué más? Bueno, pues ¿qué más? Eh... Si pulsamos F7... Bueno, esto es un salto normal. A ver. Un salto normal. Si pulsamos F7, saltamos y volamos. Podemos volar. ¿Vale? Por lo tanto, podemos ir rápido, podemos saltar más lejos, podemos volar. Somos unos ninjas del aire, porque esto ni Chuck Norris ni Terminator. Aquí somos nosotros. Ahora estoy subiendo mucho, pero si pulso F7 nuevamente, bajo. Ya no estoy flotando. ¿Vale? Y si voy pulsando F7, voy amortiguando la caída. Por lo tanto... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.